Hola amigos, amigas, hoy día vamos a ver la instalación de la impresora HP Descheck-In Advance 3835. Ya he retirado de la caja la impresora con sus accesorios, como por ejemplo, acá tenemos el cable de alimentación eléctrica, el cual va conectado al tomacorriente o extensión eléctrica, el cable USB versión 2.0 para conectar la impresora con la desktop o laptop. Cabe resaltar aquí que este cable no viene normalmente incluido en la caja, sino que la tienda lo incluye para mayor comodidad del cliente. Eso ya va a depender del lugar donde la compras o adquieres la impresora. El cable telefónico para la función de fax, ya que esta es una impresora todo en uno, cuenta con la función de impresión, fax, escaneo, copia y web. Esto para la impresión móvil. Aquí tenemos los cartuchos de impresión, tanto el negro como el tricolor. El CD de instalación con el software requerido para el sistema operativo Windows en sus diferentes versiones. Aquí tenemos un aviso de precaución con relación a las tintas de los cartuchos, la cual no se debe beber ni tampoco ingerir. Y evitar el contacto con los ojos. Esa es la precaución con relación a la tinta que viene dentro de los cartuchos de impresión. También tenemos aquí un certificado de garantía limitada por un tiempo de un año. A continuación, la guía de instalación rápida de la impresora para conectarla a la PC de escritorio o a la laptop. Y la guía de referencia HP. Esta guía nos amplía la información sobre la impresora, así como nos da también la solución a algunos problemas básicos que se puedan presentar con ella. Bien, para poder realizar la instalación, primero voy a retirar todas las cintas que aparezcan colocadas en la impresora, tanto en la parte externa o interna, así también los cartones que pudieran aparecer. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 Ahora colocaré los cartuchos de impresión dentro de la impresora para así encender la impresora y lograr que reconozca los cartuchos de impresión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 censurrera. Que sea un smartphone. O. Una tablet. Aqui. La forma de personalizar la impresora a través de las propiedades. Que. Y. Aquí. es la opción que corresponde al escaneo. Aquí también está el cuadro de diálogo que te permite configurar para poder realizar tu escaneo de la forma más personalizada que tú desees. También vemos aquí una pestaña con la opción que ya vimos que es comprar consumibles en línea, otros productos HP, servicios de fotos en línea también, ajustes de compra de consumibles y algunas ofertas también excepcionales en línea. También tenemos la pestaña de ayuda en la cual se brinda soporte técnico a los usuarios, la pestaña de utilidades cuando la impresora presente algún inconveniente, acá el modo silencioso que ya vimos en antes, que está desactivada de manera predeterminada, pero si uno gusta lo puede activar. Y también los niveles de tintas, que ya también lo vimos, simplemente son pestañas que nos permiten ir directamente a realizar este tipo de configuraciones o visualizaciones. y el centro de impresión que nos lleva a la página web del fabricante para darnos la información requerida dependiendo del país en que nos encontremos. Como ustedes observarán, ya una vez seleccionando el país de origen, como tú puedes ver, incluso la página ya se ha traducido en el idioma del usuario para que de esta manera le sea mucho más fácil y entendible la información que se encuentre en dicha página. Cabe resaltar, aquí en el icono de la ventana, haciendo clic, vamos a poder ver que el icono de nuestra impresora recién instalada aparece. HP Desject 3830 Series, que es la serie de nuestra impresora HP Desject 3835. Esto es en el sistema operativo Windows 10. Al hacer clic en el icono, automáticamente te lleva a la ventana que anteriormente vimos, que es el asistente de la impresora HP. Aquí luego de un tiempo me ha aparecido esta ventana donde el fabricante me dice que he obtenido una recompensa por instalar un cartucho de tinta original de HP. Así de simple. Y por tanto me está invitando a canjear mi recompensa. Esto también es opcional. Si tú deseas reclamar tu recompensa, le das clic aquí en la pestaña azul. Caso contrario, en no, gracias. Pero acá también el fabricante te hace la observación, puede que Recompendas HP no esté disponible en todas las regiones. Entonces, con esa salvedad, nos está invitando a canjear nuestras recompensas por haber realizado la instalación de una impresora de la marca y serie del fabricante. Yo en mi caso le voy a dar a la opción No, gracias. Muy bien, dicho todo esto, me despido, agradeciendo su gentil atención. Como siempre, nos estaremos viendo en un próximo video. Gracias. ¡Gracias!